El libro Ventana Adentro Un aplauso, vamos El quinto premio Tres, dos, nueve Marina Elena Barberi ¿Cuánto premio? ¡Parece hermosa, Daniela! ¡Parece hermosa, Daniela! ¡Yiesa, nueve! Karina Cita ¡Choy! ¡Es acá! ¡Choy! ¡Blamé! ¡Blamo, bravo! teléfono inalámbrico buenísima tercer premio 352 Miguel Córdoba le ganó el atornillador eléctrico 328 Eva Rodríguez Clusty salario eléctrico ahora el primer premio que es una estadía 802 Gabriela Anapio amigo Jorge nombre Jorge Marriela Anapio Bluetooth 5500 Fin Gracias.